¡Hola a todos! ¿Qué tal? Pues nada, ya estamos aquí con otro nuevo vídeo para el canal. El arbolito que estáis viendo ahí en pantalla es un ligustrum en tamaño mame, que trasplanteé hace bien poquito, ¿de acuerdo? Y le quiero empezar a hacer algún que otro trabajo, más que nada que porque al ser en tamaño, en este tamaño, en tamaño mame, si no lo trabajamos se nos van a ir las ramas de madre. Vale, entonces, esta por ejemplo, es demasiado larga para el diseño, la vamos a cortar para ver si nos brota por esta zona, esta de aquí, si no pues ya tendremos esta otra. Luego tenemos aquí esta, está tirando hacia arriba, y esta otra. Nos va a faltar un ápice. No sé. Bueno, por lo pronto, vamos a alambrar esta, para que, bueno, yo creo que no hace falta ni alambrar hoy. Bueno, vamos a hacer el plano original. El plano original que tenía, ¿cuál es? De foliar el arbolito para intentar conseguir ramificación. Lo estoy haciendo ahora, aunque voy a quitar la puntita, porque si no nos va a brotar en el borde. Lo estoy haciendo ahora por una sencilla razón. Si yo dejo, lo normal sería que yo dejara el árbol tranquilito, porque lo hemos trasplantado hace poco. Estamos en una época en pleno verano, y tampoco conviene pues estar metiéndole mano al árbol por el rato. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el ligustrum tiende a alargar mucho las ramas, y a hacer los entrenudos muy largos. Entonces, si yo ahora lo dejo, lo que va a pasar es que estas ramitas que le han, tengo que cortar la puntita, estas ramitas que le han salido, van a alargar mucho, los entrenudos se van a hacer todavía más distantes uno del otro, y entonces no voy a poder tener una ramificación cerca del tronco. Lo que vamos a hacer es tener un arbolito en una maceta tan pequeña, para que las ramas no salgan... ...sumamente igual estoy fuera de plano y todo, o sea, por una distancia demasiado larga. No nos interesa. Por eso, estoy haciendo ahora este trabajo. Esto lo voy a cortar. ¿Qué puede pasar al hacerlo ahora así? Pues puede pasarnos de todo. Puede pasarnos que seque ramas, puede pasarnos que se quede así, y ya no le veamos hojas hasta la próxima primavera. Puede pasar que nos salgan nuevos brotes, que deseche estos y nos aparezcan nuevos brotes, que bueno. O puede pasar lo que yo me gustaría, es que de aquí empecé a ramificar en alguna de ellas. Por eso lo he foliado entero. Me da igual de cuál de ellas empiece, pero que lo haga en alguna. Así que igual nos convendría rebajar este tocón, este de aquí. No sé si utilizar la vaciadora o esta. Tengo que tener cuidado con las ramas. Este también lo podríamos reducir un poco, pero de momento lo vamos a dejar. Los ligustrum creo que no cicatrizan demasiado bien. Enraizan muy bien, pero cicatrizar no lo cicatrizan demasiado bien. Tengo que tener cuidado con las ramas. Igual me he pasado un poco, pero bueno. De momento lo vamos a dejar así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como puede ser aquí y aquí, pero esta que nos ha salido, las ramitas han salido en la punta, entonces no nos sirve. ¿Por qué? Porque va a tirar demasiado largo y al tratarse de un bonsai tan pequeño, pues no nos interesa. Y como hemos tenido la suerte que si os fijáis aquí, en esta zona, le ha salido otra ramita, esa es la que vamos a utilizar. Entonces le voy a cortar esta para que esta adquiera más protagonismo y tenga más vigor. ¿Vale? Entonces directamente esta la quitamos, ¿vale? Esta la quitamos y nos quedamos con esta otra. Quedamos un poquito aquí de abajo. Veamos, de momento no voy a tocar nada de ahí. Lo que es igual le retiros un poquito de aquí. Le voy a retirar esto de aquí. Y nada. De momento lo dejamos como está. Aquí tiene una ramita seca. Se la quito también. Y seguimos trabajando en él. Lo vamos a abonar ahora. Así que aprovechamos. Estamos a 11 de octubre de 2019. ¿Vale? Y ya vemos como está ramificando nuestro arbolito, nuestro bonsai mame de alegustre o alegustron. ¿Vale? Esta ramita tenemos que bajarla. ¿Veis aquí un nuevo brote? Está haciendo aquí un nuevo brote. Y en la zona superior, aquí, le está saliendo... A ver. En esta zona que no se va a ver bien. Aquí hay otro nuevo brote. Pero bueno, eso lo vamos a dejar. En principio, los bonsais en este tamaño, pues es complicado hacerles un poquito lo de primera rama, segunda rama y demás. ¿No? Entonces son un poquito en estilo libre. Lo que sí hay que intentar que los entrenudos, ¿vale? Los entrenudos son las distancias que hay entre las hojas, que no se alarguen demasiado. Entonces, en algunas ramas, pues podemos ver, como por ejemplo en esta, que los entrenudos, aquí en estas dos, estas dos son, o sea, estas son dos ramas realmente, los entrenudos no se alargan demasiado. Entonces queda bastante bien. Bien, en esta otra de aquí, también los tenemos, que no están demasiado largos. Pero en esta de aquí, empezamos a tener ya cierta distancia. ¿Vale? Si nos fijamos, aquí, tiene más energía esta rama, entonces está intentando tirar hacia arriba, ¿vale? De ahí que tenga la que más altura. Y nos está haciendo los entrenudos más largos. ¿Por qué? Porque quiere, está utilizando la energía en tirar hacia arriba, en vez de en generar hojas. Porque lo que quiere es convertirse en el ápice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De momento, el ápice no lo tengo definido. Podría ser esta, este nuevo brote, o este otro si lo recoloco, o algún otro si sale por aquí. Pero bueno, de momento, como este árbol ya digo que los mames se suelen hacer en estilo libre, no me preocupa demasiado. Pero, lo que sí quiero hacer ahora es corregir este tema, ¿vale? Entonces, aquí, como he dicho, lo que hay que intentar hacer es conseguir eso, que los nudos no se alarguen demasiado, y conseguir la máxima ramificación posible. La máxima ramificación en cuanto a, digamos que esto sería una primera rama, pero de aquí, si conseguimos sacar nueva rama, ya sería la rama secundaria. De la secundaria, diríamos, a la terciaria, etc. Entonces, hay que intentar que la ramificación empiece desde muy cerca. Por lo tanto, esta rama, que nos ha alargado tanto, no nos sirve en el sentido de que la voy a cortar por aquí, porque lo voy a intentar forzar al hacer esto, es que me ramifique aquí y aquí, ¿vale? En estos dos sitios. Estaba pensando incluso en defoliar, pero, como estamos en otoño, si fuera primavera, defoliaría sin problemas, pero estar en otoño, prefiero no hacerlo. Y en esta de aquí, la que es su pareja, ¿vale? Bueno, por cierto, estas las voy a bajar ahora mismo, con un alambrito que voy a colocar para tensarlo y voy a bajarlo desde aquí. Pero bueno, esta le voy a hacer otro tanto de lo mismo, ¿por qué? Porque me estoy oliendo que ahora, en el momento en el que he cortado de aquí, esta va a tirar, va a convertirse en la siguiente ápice, ¿vale? Entonces, eso, como no lo quiero, las corto. He cortado cortitas, de aquí, si conseguimos ramificar, pues bien. Ya sé que ahora, pues, puede parecer un poquito que no es lo correcto, porque tenía bastantes hojas, claro, le he quitado bastantes hojas, pero eso al final, pues, hace que no esté bonito el árbol. Pero bueno, como está todavía en desarrollo, esa parte no me preocupa. De esta, otro tanto, lo mismo. Aquí sí que ya tenemos, si os fijáis, esta realmente es una ramita que le ha salido aquí. Esta ya sería la segunda ramificación. Entonces, aquí, lo que voy a hacer va a ser acortar por esta zona de aquí, ¿vale? Buscando lo mismo, que siga ramificando. Y esta, que nació hace poquito, de momento la vamos a dejar. Pero lo que sí voy a hacer va a ser bajar esa, porque no me interesa que la identifique, perdón, como el ápice. Bueno, me lleva de sobra, o sea, que no me preocupa. Entonces, ¿la idea cuál es? Pues voy a hacer un tensor, y para ello, desde aquí abajo, es un tensor temporal, ¿vale? O no... Vale, más o menos así. Con esto... Vamos a intentar tensarlo. Vale. No sé si está viendo bien. Lo veis. Lo hemos tensado. Y de esta forma... Esta ramita, que antes apuntaba... Perdón. Esta ramita, que antes apuntaba así, pues ahora ya va a dejar de querer ser ápice. Seguramente, al haber hecho esto, estimulemos este brotecito de aquí, y tire hacia arriba. También puede ser que se estimule este de aquí. Pero bueno, de momento, seguimos trabajando. Pues estamos a... La 9 de noviembre, y yo creo que... Bueno, esto ya para este año no se va a mover más, este arbolito, ¿vale? Este ligustro umbame. Entonces, lo único que voy a hacer va a ser acortarle aquí, y nada, hablar un poquito de los trabajos que le he estado haciendo, para que tenga este verde, ¿vale? En principio, vamos a ver, tampoco es ningún misterio ni muy complejo. Porque lo que hay que hacer es, primero, intentar que el verde no se dispare demasiado lejos, ¿vale? Si yo dejo que estas ramas, si no las hubiera cortado, buscando que vuelvan... Que es, pues eso, que haga una segunda ramificación por aquí, como por ejemplo, podéis ver. O estas de por aquí. Si yo no los hubiera cortado, las hojas se nos habría tirado muy largo. Si os fijáis, cada vez hace aquí los entrenudos más largos, y cada vez los iba a alargar más, estirar más, en busca del sol, ¿vale? Entonces, porque al final el arbolito decide si hacer hojas o si alargar los entrenudos, dependiendo como le dé la luminosidad y otros factores. Entonces, aquí, cuando queremos hacer un arbolito pequeño, tenemos que controlar mucho, aparte de intentar buscar que haga ramificación, tenemos que controlar mucho los entrenudos, ¿vale? Aparte del tamaño de las hojas. Si os fijáis, estas hojas que hemos cortado son más grandes que estas que tiene por aquí. Estas de aquí. Son algo, pues eso, pues dos... Esta hoja es dos tercios el tamaño que tienen estas, ¿vale? Incluso las tenemos más pequeñitas, como este nuevo brote. Que sí que es verdad que crecerá algo, pero bueno. Entonces, hacer un mame de un ligustrum es bastante sencillo. Primero porque se puede hacer por estaca, por lo tanto, ya contamos con un grosor, como es este caso, que ya tiene este grosor, ¿vale? Y además brotan por casi por cualquier lado. Si os fijáis, tenemos aquí un brote, por aquí tiene otro brote. O sea, son todos brotes nuevos porque al principio del vídeo habréis visto que empezamos con dos brotecitos de nada, ¿vale? Este trabajo lo bueno que tiene es que hay varios vídeos y está desde el inicio. Desde que era una estaca sin raíces, ¿vale? Y nada, este es su primer año de vida como bonsai mame, ¿de acuerdo? Os he dado vueltas para que veáis cómo está. Le queda mucho trabajo, ¿vale? Le queda todavía mucha ramificación, hacer las ramificaciones secundaria, terciaria, etc. Pero bueno, yo creo que en un año hemos conseguido que de un palito... que tampoco tenía mucho... vamos, que no quedaba muy vistoso, pues que ahora quede algo más vistoso. La idea, para que os hagáis una idea, lo que yo quiero conseguir, ¿vale? Es algo muy parecido a esto. Voy a cambiar de árbol a esto. Esto es un fresno, ¿vale? No es la misma especie, ni se comportan igual, porque este es de hoja compuesta y además es caduco. En breve empezará a perder hojas, se amarillarán y luego caerán, ¿vale? Pero bueno, me refiero a la estructura. ¿Veis? Partiendo de un tronco, que además más o menos, ya veis que es el mismo grosor, solo que este además tiene menos altura. Bueno, partiendo de un tronquito así, conseguimos toda esta ramificación. Sí que es verdad que seguramente tengamos que trasplantarlo a una maceta algo más grande si queremos tener una ramificación de esta estructura. Más que nada, porque para mantener este tipo de ramificación requiere una cantidad de raíces que en una maceta como esta no se nos va a nadar. Entonces, pues habrá que tenerlo. Esta sí que está en una maceta algo más grande de la que podría estar, ¿vale? La podríamos trasplantar a una maceta más pequeña, pero bueno, de momento está en una maceta de entrenamiento y ya está. Y nada, esa es la idea, ¿vale? Conseguir llegar a esto mediante esto. Y este ha sido su primer año, ¿vale? Para la próxima primavera, pues seguramente le hagamos más trabajos, tendrá nuevos brotes y podremos ir haciéndole más ramificación. Ramas nuevas, ramas secundarias, terciarias, etc. Y nada, con esta serie de vídeos del Ligustrum hemos terminado, ¿vale? Así que no tengo mucho más que decir. Cualquier duda o idea que tengáis, estaré encantado de recibirla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. esses vídeos nos vemos el chico. Y adesso vemos en el próximo vídeo. Y sí. Y sí. El chico.